¿Cómo está? Cambio y fuera para todos ustedes. Dice Chaua, 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 los viejos feteros Piensa bien antes de hacer las cosas No me dejes que la reje aquí No dejemos partir de la lucha La hora que llorarás Y no dejemos partir de la lucha No dejemos partir de la lucha Y perdona todo lo que ha pasado Y no dejemos partir de la lucha Quédate, quédate que yo cambiaré ¡Vuelve y jodete! ¡Con fútbol! ¡Oye! Esta canción es cuando uno se la embarró pero demasiado Y la mujer nada que te perdona Con nada ni con canción ¡Oye! No me dejes que la reje aquí No dejemos partir de la lucha Ahora llorarás Y ahora lloró Y esto se la embarró ¡Oh, ya, 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 por tu luz! Perdona todo lo que manzca ¡Oh, ya, 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 por tu luz! Quédate, quédate que yo cambiaré Eh, cambiaré Eh, eh, eh Dígame, dígame, dígame Cuéntame qué estás pensando Dígame, 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 regresa a mi lado Ojalá que me regreso En el negativo hay años pronto para seguir conmigo Perdona todo lo que pasó ¡Al, oh, 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 oh! me late, me late que yo sabía No me hagas llorar, no me hagas sufrir no me dejes el soñito que puedo hoy no me dejes de así como así esperas Camihuella, camihuella No me hagas llorar, no me hagas cumplir No me dejes solito, me puedo morir No me dejes de así como así de fuerte Camihuella, camihuella Como así, como así, dime por qué me da Todra por tu happening, dime por qué me da El promedio rasudo tras al cual Camihuella, camihuella Como así, como así, te voy a dar Todra por tu smelling, dime por qué me da El promedio a ti, dime por qué me da Camihuella, camihuella Sabes tú que me da No me hagas así, no me dejas llorar, sin aún así esperas, también fuera y no me hagas llorar minutes No me hagas así, no me dejas así, no me dejas así esperas, también fuera, también fuera Ay, yo quiero algo que te da, pero no estoy yo, no te voy a salvar Ay, yo quiero algo que te da, que la ve, que la ve que yo, no te voy a ver Y no me hagas llorar, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me puedo morir No me voy a estar así, como así esperas, y fuera, y no me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas sufrir, 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 no me hagas sufrir Oye, ¿cuántas personas que están aquí leen la Biblia?